Bienvenidos a Clash Royale, hoy vamos a ver un mazo que es una pasada y además vamos a abrir una cosita que está bastante chula, ya sabéis que hay eventos, acaba de empezar la carrera del río, quedan pocas horas para poder empezar a atacar los rivales y tenemos un clan club, llámalo como quieras para poder acabar con todos estos rivales de una manera súper mega fácil, así que la última vez llegamos reventamos a los tres rivales de no sé en cuestión de una tarde y llegamos a la carrera, ganamos la carrera prácticamente dos días antes de tiempo, eso fue súper mega épico tío, este clan vale su peso en oro, el rival como estáis viendo es un nivel 10, yo soy nivel 10, no soy de nivel vale, me la lía aquí bastante bien, ha hecho una cosa guay, me va a hacer bastante daño esto que acaba de tirar aquí, no tanto como ya él, además le voy a tirar kilos Googling, este mazo lo voy a enseñar ahora, es un mazo que es una auténtica locura vale, viene muy bien además él ha tirado el bomber mal, ha tirado el bomber mal y eso nos permite con lo que acabamos de ver, reventarlo ahí súper fácil la torre, venga bomber, ven a mí este mazo vuelve loco al rival, además siempre nos guardamos el cohete a la parte final, que es algo que la gente pues normalmente le agobia mucho porque te quita 300 de daño a la torre y además te elimina la tropa, cuando tú tiras un golem o lo que sea le metes el cohetazo y la verdad que es una pasada, vamos a esperar un poquito arriba a ver lo que hace, ok tienes aquí pues nada, vamos a atacar la torre principal, vamos a sacrificar un poquito esto, para que él se distraiga perdiendo tropas sobre todo, vale esto no nos va a esperar en nada, vamos a meterle un par de toques a la torre, incluso si tengo suerte 3, 2, 2 toques, tenemos aquí el nuevo emote del PASS que está muy guay, me acabo de equivocar, vale he tirado el cohete el rival pensará que estoy, no, el tonto este va sobrado, no, es que me he equivocado tío, lo siento el rival pensará que este va sobrado ahí tirando el cohete, ha desperdiciado a Seidel y si, no, no, es que me he equivocado, no, no es que vaya sobrado tío, es que le he dado sin querer vale, me ha intentado derribar la torre, vamos a hacerle aquí también, ha gastado el rodillo así que vamos a meterle un poquito, enfocamos la torre un poco, vamos a meterle esto que agobia mucho, él va a gastar esto no va a llegar a impactar en torre no debería llegar a impactar en torre, vale y nos llega a impactar en torre, muy bien aquí ya me la he liado un poquito más, vale aquí me la he liado un poquito más, esto no me lo esperaba, aquí se lo vamos a liar nosotras a él, vamos a meterle esto aquí, va a tirar rodillo va a tirar rodillo seguramente, lo tira tarde, le mete un par de toquecitos, no problem se pone tensa la cosa, a ver con que nos sorprende, vale, nos sorprende con esto, lo hace bien la verdad, lo hace bastante bien lo hace bastante bien, se defiende muy bien el rival, muy muy bien, el rival es bastante bueno vamos a tirar esto por aquí para acabar con ello lo más rápido posible le metemos aquí para impactar un par de veces en torre también espero poder impactar un par de veces en torre vale, reventizamos ahí, muy bien lo paralizamos, le metemos, espero que nos llegue a impactar nos llegue a impactar, perfecto esos vikingos me están haciendo mixto, tío esos vikingos me están reventando, de verdad me están reventando, pero a nivel insospechado aquí vamos a impactar en torre un par de veces también un par de ellos justo, vamos a lanzar esto este mazo es para hacer muy pesado con el rival, vale, para estar así y ahora vamos a distraerlo con la derecha, atención al movimiento de la derecha esta es la clave del mazo esta es la clave del mazo, vale, aquí lanzamos esto aquí tiramos esto, vamos a intentar que no toque en torre y le hacemos un contraataque le lanzamos esto, pierde el rodillo muy bien, perfecto, le metemos vale vale, el rival ahora mismo se acaba de hacer un contraataque bastante tocho bastante bueno, sacrifico aquí esto, pero no pasa nada vale, vamos a reventarlo una vez y otra vez creo que cae de primera empachamos allí, vamos rechando a su torre que es lo que importa volvemos a darle también un poquito le miramos la moral a tope vale, le miramos la moral a tope buena partida buen jugador y el emote vale Giovanni buen jugador, la verdad que buen jugador vale ahora vamos a abrir un poquito aquí un fra de recompensa nos ponemos con 20.000 de dinero esto ya lo podemos subir de nivel también vamos a guardarlo un poquito esto voy a gastar una llave me dirás, ¿por qué va a gastar esta llave? es que tengo otra ahora mismo ahí que no puedo recogerla 500 de dinero 6 comodines 22 nivel 9 esto también, una épica nunca se hace un desprecio una épica siempre viene bien y como estáis viendo el mazo es este vale la táctica es desmoralizar al rival a tope si es un rival pesado o tiene globo o tiene algún tipo de elemento que te ponga muy tenso para defenderte tienes el cohete que esto es la leche y esto que estáis viendo es sobre todo lo que se puede hacer vale entonces vaya a hacerle daño a su torre y encima vaya a eliminarle una tropa por lo que si le lanzas unos googling, le lanzas lo que sea se lo come luego aparte tenemos esto para defendernos de pequeñas cositas que vuelen o para cortar sobre todo el dragón que está ahora mismo chetado, que lo utiliza mucha gente ya sabéis que si le dais un toque eléctrico pues pierde el rayo que va aumentando es como te empieza haciendo daño y va más y va más y más y más y más y al final le pega el toquecito del rayo y reinicia entonces eso te da que tu torre lo elimine o que te haga poco daño y tengo otra variante que es esta vale como estáis viendo cambia poco que simplemente los murciélagos por el cohete cuando me aburro de jugar con esta lo introduzco y luego aparte tengo este mazo que lo estoy probando que es uno de los mazos más utilizados por los proplayers y estos dos mazos experimentales que me han hecho perder muchas copas estos dos no los recomiendo así que vamos a abrir la recompensa de aquí que tenemos por aquí un trade de comodín y 10 cartas épicas 1000 de dinero 2 gemitas 39 comodines de espíritu eléctrico y un... pues mira nada mal, eh nada mal y además vamos a recoger la recompensa he estado probando también los mazos aquí he ganado 5 partidillos y la verdad que tampoco es... ninguna cosa así súper mega épica pero bueno vale, he perdido esto no sé si va a pasar alguna vez no he recogido el premio y lo he perdido, ¿vale? tenía una llave tenía esta llave que no he recogido el premio y lo he perdido por la cara y estos 2.500 de oro igual lo he perdido también por la cara pero por toda la cara lo había guardado ahí para recogerlo y lo he perdido por la cara así sin más como estáis viendo comienza la carrera del río ya tenemos aquí bastantes cositas para hacer tenemos 12 horas para volver a ganar y vamos a ver los rivales como van tenemos el clan que está... yo estoy a la cabeza con 900 y la carrera del río que están por detrás todos siempre hay algún equipo que no llegan a jugar pero bueno siempre hay 2-3 que nos tocó un clan chino que era muy duro y la verdad que pudimos ganarle fácil así que nada gente este mazo es una auténtica locura y si os gusta probadlo y ponedme en los comentarios a ver qué tal os va porque todo el que me lo está viendo lo está copiando